Con la sendera fantasía que ahora te marchas, me manda soñando Te llamo mi amigo, su llamo en mi mano De verdad deseo, que él se enamore de los ojos que bralamos Y conmigo no hagas descansar, pero con mi amiga llena, chiquitita De tres días lo dices, me voy bien Y no eres tú ni tipo, chiquitita, que no la escucha, mamacita Y conmigo no juzgo, no juzgo Puedes volver a vivir, de sangre bonita A ti te gusta, de sangre bonita Y yo disfrutar de estar mirando tus mejillas No eres como fue, ni un cuento me amas Aunque siempre fui, fui su expresa mi cara Yo siempre diría todo lo que quería Hasta que cumplí mi más enferma fantasía Y ahora te marchas, me manda soñar Pero no me olvido, su llamo en mi mano De verdad deseo, que él se va a ponerte Los ojos temblando Los ojos temblando Como supieron, como supieron que queríamos Tomarnos un trago de banda Ay muchachas, como supieron Ya dijimos que vamos a cantar para las viejas borrachas Si vivieron, amor El grito de las mujeres borrachas grintonas Es que ese es el problema, compa José Que a mí no me gusta que tomen las mujeres, compa José ¿Por qué dicen, por qué? Porque cuando toman mucho Y cuando se llegan las doce de la noche Todas las mujeres se creen que ni primera compa José No, eh Algunas 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 Otras salen peores Y se creen Paquita, la del barrio Y empiezan los dos Mija Espérate Espérese Por favor, espérese Estamos hablando los hombres aquí arriba Y cuando los hombres hablamos La vieja se calla, ¿entendido? Bueno, yo no sé Cómo sea Aquí en Tucson, Arizona Pero en México Y en Sinaloa Cuando los hombres hablamos La vieja se calla, ¿entendido? A huevo Mija Tienes muy bonitos ojos Y yo creo que calladita se ve más bonita Claro Aquí mandan las mujeres O mandan los hombres, muchachos Arriba los hombres Borrachos Cabrones A huevo Ok Estamos bien a gusto La estamos pasando Bien chingón La meta Los que están a aquel lado Venganse pa' acá Hombre No saben el ambiente Que está aquí enfrente Entonces quiero que todo el mundo Levante la botella El trago de vino Lo que tengan en la mano, muchachos Levanten la banda Y espérenle un trago gordo Arriba mágico, cabrones Que me vas a dar si vuelvo Que me vas a dar si vuelvo Gracias Porque el día en que nos dejamos ¿Eso qué? ¿Eso qué? Resumías de amores nuevos Yo no sé si para herirme No tomas Si lo hiciste Ya me tiras Yo si lo hice De verdad Mientras no salías de mi alma Otro amor Se iba metiendo Y se me hace muy difícil Olvidar Hoy regresar Pero déjame pensando Aunque el mundo me tolará Pero tú también Si lo ando Dime que me vas a dar Y nadie te vas a hacer perder Ni hay quien viva de ilusiones Y si otros ganan por lo que hacen Yo también Quiero ganar Así ¡Adiós, borrachos, cabrones! Salud Porque estamos vivos Querida México, muchachos No me gustan las manguernas ¡Adiós! René Corpajosa André, me está regañando René Corpajosa ¿Por qué? Porque dicen que estoy de menor edad Y que no puedo tomar aquí ¡Ah! Es que tiene 20 años Tiene 20 años ¡20! ¡Ah! Ya cumplí 21 con Corpajosa Pero es virgen, muchachas ¡Ja, ja, ja! Y esta noche queremos que sea su primera vez Aquí en Tucson Si hay mujeres solteras Sí, con Pajosi Si no, no ¡Levanta la mano a las mujeres solteras! ¡La va a chingar, tío! Lo que no me gustó Es que aquel vato que está allá Levantó la mano también El calor ¡Ja, ja, ja! Ni querer a dos a un tiempo ¡Ja, ja, ja! El que sirve a dos amores ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pero déjame cerrar Aunque no prometo nada Pero tú también Si vuelvo Dime qué me vas a dar ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ahora cantamos corrido ¡Paramona Borracho! ¡Adiós, señor! ¡Ja, ja, ja! 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 Sos un carro Deja a chancé Una de dos y trescientos Se subió Junior Molicio El hizo decir Muy contento Coría A imaginarse Que opacarán de abuelos Fue un ato Ciertas lindas De notas que habían soñado Que en mi alma No he decidido Mirando como el espalón De Dios No hay tan contrario Y esta noche Más razón El asiento de atrás De la noche 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 Decido a las pescidades Que el que no ha dado derecho Y nadie se ha abandonado ¡A lo pasamos nuestro señor! ¡Vive el señor! Hoy me lo han fallado y es difícil de acasar, aunque me pongan a rampar, tienes que irse a evitar, se quedó con más caras, se despegó a casar. Solo el que ha de borrar, le sabe su contenido, pues no la verdad, que en algo en vestido no se comprobará, se despegó a casar. ¡Suscríbete! 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 Cuando me viento, cuando mi comienzas por mi vida Y no violaré Cuando mi son, cuando mi son, cuando mi son Cuando sobró por mi, siempre le cortaré Esta canción es lo más nuevo de la peleadora Ya hicimos un video Cuando mi son, cuando mi son, cuando mi son Porque no sin piante Lleva tu sol, cuando mi son, cuando mi son Para creer, a la cárcel me aburcabas Para suficientes, no me quedas Presumiendo el misterio Ya pararte Porque no sin piante Aunque al final me encuentras La puerta del cielo Aunque me doy la verdad, no me arrepiento Cuento y morido que pasarás por mi vida Y no lloraré Aunque sepa que no me encuentras por mi vida Pues solo por mi vida Siempre te voy a daré Les descargamos mucho este video de Yo sí que amé Que lo hagan un éxito Mujeres ¡Qué parte del mundo entiendo! Bueno Bueno ¡Vamos! 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 con quien te relajara y no vuelvas a parar que está escuchando el caso mío y la verdad es que no hace mucho mejor que tú si quieres oír no puedes quedar de ahí y no puedo perder el tiempo ella me hace feliz de lo que quiere decir si vas a comentar si quieres va a comentar puedo levantar amor y vuelve el deseo y la cama que acaba y que nos pague un beso estamos en Arizona Arizona lo más importante es que esta noche esta noche vamos a buscar mujeres solteras que nos y que te no lo más importante y que te crees de la paz y no vuelvas a nada que está escuchando que te ha surgido y la verdad es que lo haces mucho mejor de tu si quieres oír a suerte y es que y no, no puedo y te dejo a ti que decidas que se vas a ganar y si, y si quieres que bonito, cante mágico y vuelve el feo y no habla que acá alguien no sabe dónde es tú dirás cuánto tengo que desembolsar para ser el dueño del hogar que te adorno al lado de tu boca tú dirás tengo mucho amor para gastar contigo lo quiero derrochar hasta quedarme en bancarrota ven, ven, ven esos ojos de color café yo te ofrezco una luna, ven, ven lleno un fajo pétalos de rosas ven, ven, ven todo tu cariño de una vez porque como debes de saberlo todo con lana se compran cuánto me cuesta con vos dime cuál es su valor si baño un millón de besos yo te ofrezco más que esto qué besos tengo lleno en el corazón cuánto me cuesta tu amor tengo un millón de pasión aunque no tenga dinero tú sabes cuánto te quiero yo te pagaré al contado cuando estés en mi colchón y lo que me cuesta 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 tantos tan Media ¡Gracias! 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 Yo te lo creía, pues a mí yo me forzaba, porque yo me soñaba. Había tu luz por mí, mientras tu vida se vive. A ver, no me sorprenda, mentiría y no sé el sueldo, que mis corazones quieran, pues no tengo que hacerme sufrir. ¡Ah, coña Tora! ¡Quiero que se escuchen los ritos de México! Pero no es muy tarde, lo más está hecho, yo sigo en tu vida, solo tu deseas. Sé que quieres, pues a mí me mandó, pues siempre estoy corriendo, y sé que tienes que soltar. Solamente no sé, lo que yo te quiero, y lo que te he sentido, ya quiero que tú amas. Yo te lo creía, pues a mí me forzaba, porque yo me soñaba, porque yo me soñaba. Y eso es para las viejas batallosas y todas las escandalosas. ¡Ay, Iris! ¿Por qué? ¿Por qué no son unos niños normales? ¿Por qué? No sé eso. No, 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 no. No, 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 no. Lo voy a hacer es mejor sin ti. No me gusta que te quieran y lo vengan. No me prometas que no vas a componer. Nuestra pareja que está aburrida de un sol No será contigo la familia No se ha empezado a votar por tu corazón Es la voluntad de lo que necesito Dejeme de la interés de ti Y no será contigo la voluntad de ti No es sin ti tampoco la voluntad de ti Eres dominada, desestima No entiendan las cosas No es sin ti tampoco la voluntad de lo que necesito Cabecita dura Batallosos, pocos No son batallosos Batallosísimos en el corazón Lo que estoy diciendo es que es algo así Con las que ya no tienes Eres mejor sin ti Para no adivinarnos por cualquier estudios Con las que ya no dan vueltas a hospitales por el estrés Pasando a los ojos son mis situaciones Y sospecho que doy a las negocias No será contigo la voluntad de ti Y sospecho que doy a las que ya no dan vueltas a hospitales por el estrés Y sospecho que doy a las que ya no dan vueltas a hospitales por el estrés Y sospecho que doy a las que ya no dan vueltas a hospitales por el estrés Y sospecho que estoy de las que ya no dan vueltas a hospitales por el estrés Y sospecho que doy a las que ya no dan vueltas a hospitales por el estrés